Era una tarde de a mí, con el nombre primavera, juntos fuimos hasta allí, a recordar algo no es Dios. Era como empezar, a sentir lo que hoy siento, tú jugando junto a mí, tú ahogando en el tiempo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Arriba! ¡Amaneceros, pero que nunca mueves! ¡Ahora canta! Necesito respirar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Ahora canta! 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 Gracias.